El proyecto del corredor de la calle trece avanza de manera positiva. Las obras iniciarán en junio de dos mil veintitrés y beneficiarán más de ochocientos mil habitantes de Bogotá y Cundinamarca. Su inversión será de cuatro punto nueve billones de pesos. La mega obra de la calle trece es una realidad y avanza la fase de cumplimiento de requisitos para acceder a los recursos de la cofinanciación y su construcción. Luego de haber hecho todo el proceso de discusión técnica con el Ministerio de Hacienda, con Planeación Nacional, se han asegurado los recursos para que dentro de la coherencia y consistencia con el futuro marco fiscal nos permitan sacar adelante ese importante proyecto que es el corredor calle trece. Un proyecto que viene de la mano también con lo que es la transformación de la ciudad de Bogotá con las dos líneas del metro. Una primera línea que ya está en proceso y una segunda línea que también asegura su financiamiento en concordancia con el marco fiscal. Esto representa una inversión muy significativa para nuestra ciudad capital, pero sobre todo también para estos municipios y para el departamento de Cundinamarca. Esta obra beneficiará a más de ochocientos mil ciudadanos de Bogotá y Cundinamarca en las localidades de Encativá, Fontibón, Kennedy y los habitantes de los municipios de Mosquera, Funza, Madrid en Cundinamarca. Los beneficios de este corredor de la calle trece serán la reducción de tiempos de desplazamiento, disminución de costos operativos asociados al transporte público y de carga. Obras concretas que le mejoren la calidad de vida a los bogotanos y a los cundinamarqueses, que somos una misma región. La calle trece pasará con estos cuatro punto nueve billones de pesos que invertiremos en ella, tres punto cinco de cofinanciación que aportará la nación, uno punto cuatro que aportará Bogotá. Se hace la vía que pasará, señor presidente, de ser la peor vía de Colombia a la mejor vía de Colombia. El corredor logístico calle trece tendrá cuatro carriles mixtos por sentido, tendrá un carril de transporte público limpio, tendrá andenes, tendrá ciclorruta, tendrá arborización. Durante el segundo semestre del dos mil veintitrés el distrito iniciará las intervenciones en el proyecto, obras que se ejecutarán durante treinta meses previo a seis meses de la etapa de proconstrucción.